Bienvenidos gamers, aprovechen los regalos del canal, cada mes regalaremos monedas eFootball Coins para los fanáticos del modo Dream Team de eFootball, Foot Coins para los fanáticos del modo Ultimate Team de EA Sports y eso no es todo, también regalaremos juegos sorpresas para que crezca tu biblioteca junto con varias sorpresas más. Para poder ganar los premios tienes que suscribirte al canal, seguirnos en todas nuestras redes sociales y estar al tanto de las notificaciones del canal, ya que en cualquier momento durante el mes se realizará el live donde regalaremos estos premios, mucha suerte y participa. Bienvenidos a un nuevo video del canal, que es muy especial para nosotros, ya que hace unos días nos invitaron a un evento de Konami que se va a realizar aquí en México, nos encontramos en lo que es Polanco, una zona residencial de aquí de México, muy bonita, de hecho pueden ver que es bastante acomodada, por así decirlo. Estamos ya a 10 minutos de llegar a nuestro destino, entonces pues vamos a poner ese contexto rápido. Estamos tomando aquí las primeras notas, los primeros videos, pues para que tengan ahí la experiencia de ver un poquito más de México, que nada más son desiertos, tacos, quesadillas y nopales, hay también bonitas construcciones, zonas muy bonitas para vivir y aquí es muy acostumbrado que la gente de otros países se quiera a vivir aquí en México. Vamos a seguir caminando ahí un rato, ahí para que puedan seguir conociendo y puedan ver un poquito más del paisaje. Chicos, pues ya casi vamos a entrar y les presento, aunque no se ve tan bien, el Museo Sumaya, este museo creado por Carlos Slim, que es muy famoso aquí en la Ciudad de México y aquí al lado justamente tenemos el Museo Kumaya, que como pueden ver pues tiene ahí esculturas medio extrañas, ¿no? De este índole futurista. Nosotros nos dirigimos hacia esa plaza de ahí, ya que ahí está el lugar a donde vamos, que es el Museo Innspark, donde vamos a estar viviendo la experiencia del Juego de México Argentina, gracias a eFootball. También como otro dato extra, pues aquí tenemos lo que es la obra de Aladino, que aquí está pues presente justamente al lado del Museo Sumaya, perdón, y al lado del Museo Humex, ahí también para que lo puedan ver un poquito más de lejos. Cuando llegamos al lugar, la persona que nos recibió directamente fue Robbie Ron. Yo no lo esperaba, sinceramente, pero me llevé una grata sorpresa, ya que él fue el que me indicó dónde me sentara y de qué iba el evento ya adentro, qué podía grabar, qué no podía grabar, etc. A lo largo del evento van a ver algunas capturas mías dentro del evento y otras de otros creadores, ya que en sí el evento fue más una convivencia publicitaria del juego que algo directamente que afectara eFootball. De hecho, en la invitación se mencionaba que iba a ser un evento para promocionar las tarjetas de Día de Muertos, que hoy en día están disponibles en eFootball 2023. Por lo cual, si ustedes pensaban que este evento era para, no sé, cuestionarse que estaba mal, que estaba bien de eFootball, si se iban a presentar nuevos partners, etc., no. Era más un evento de convivencia publicitaria para este videojuego. Tuve la fortuna de poder platicar con Robbie Ron en diversas ocasiones. Les voy a dejar aquí un saludo que les manda a ustedes, todos nuestros fanáticos y también fanáticos del videojuego eFootball. Muy bien, bienvenido, estamos acá en México, listo para disfrutar de un gran partido y, por supuesto, jugar eFootball 2023. Hasta ese momento iba todo normal. Sinceramente, estaba, pues, un poquito nervioso, quería ver con quién platicaba, no había mucha gente, entonces, pues, me animé a platicar con una chica que resultó que era conductora, pero, efectivamente, ella no hacía contenido de eFootball. De hecho, fue contratada por una agencia para publicitar el juego y fue invitada para este evento. Mientras platicaba con ella, junto con su manager, pues, estuvimos compartiendo ideas, estuvimos ahí debatiendo un poco sobre fútbol, porque recordemos que el evento era para ver el partido Argentina-México. Posteriormente, después de eso, regresé a mi mesa y me llevé una grata sorpresa muy gigante. Llegaron dos personas a la mesa donde yo estaba, me preguntaron si se pueden sentar ahí conmigo, les dije que no había ningún problema, estuvimos ahí platicando y, ¡oh sorpresa! Estas personas eran un jugador de eFootball profesional que se llama Jibra y también el tío Pedro, streamer de FIFA. Por lo que me puede dar cuenta, ya se conocían estas dos personas, de hecho, Jibra venía acompañado de un amigo. Mientras, pues, ahí estábamos platicando y justamente llegó una chica también ahí, a la misma mesa donde yo estaba y resultó que esta chica, pues, es streamer, pero de otro tipo de videojuegos que no son juegos deportivos. Ya voy a platicarles el tema con esta chica, ya que con esta información que pude rescatar con ella, voy a, pues, explicarles sobre la foto de esas personas que están en la cuenta de Konami Latam en Instagram, publicitando el juego. Así que con el tema de la chica, pues, vamos a continuar un poquito después. Posteriormente, unos minutos después, llegó otro chico con su novia y resulta que esta persona era el campeón de eFootball de Latinoamérica llamado Andri Pumas. Estuve charlando con todos, me estaba dando cuenta que, por ejemplo, tanto Andri Pumas, Jibra y yo no estábamos tan pegados en el celular, mientras que el tío Pedro y esta chica que se llama Melu, a cada rato estaban subiendo publicidad en historias sobre el evento. Yo me acerqué a Melu, le empecé a hacer plática y gracias a ella, pues, ahora sí les puedo explicar el tema de la foto que vemos en Instagram. Si ustedes son observadores, ninguna de esas personas es alguien conocido de la comunidad eFootball, pero ¿por qué tomaron la foto? Todos ellos son personas que cuentan con más de 100.000 seguidores en distintas redes sociales, por lo cual ya se les considera como influencers y esta agencia que trabajó con Konami para poder realizar el evento o para traer gente para publicitar eFootball, escogió a estas personas para que dieran, pues, conocimiento del videojuego. Recordemos que aquí en México el juego principal de fútbol ha sido FIFA desde hace años y este año no fue la excepción. Por esa razón, Konami está invirtiendo en publicidad de gente como streamers, influencers, creadores de contenido, con muchos seguidores para que se dé a notar la marca. Nosotros, que no teníamos agencia o que no estábamos tan presionados, estábamos disfrutando, pues, más este evento. Por lo cual, si ustedes ven en las cuentas de Instagram de Konami, van a ver mucha gente que no es muy conocida en la comunidad o que es gente que juega a FIFA publicitando el juego. Así que no tomen a mal que otras personas estén, pues, dándole difusión al juego porque en este momento lo que necesita eFootball aquí en México es que muchas más personas lo conozcan. Esto es muy importante porque tanto en México como en otras partes de Latinoamérica o en Estados Unidos todavía es muy difícil que quieran entrar al juego o todavía no comprenden que el juego es gratis o no entienden cómo es eFootball actualmente. También, si tenían la duda que en estos eventos no iba gente de eFootball, pues, la respuesta es que sí va, pero nosotros vamos de otra forma. No vamos para estar subiendo historias cada 5 minutos o 10 minutos. Vamos a disfrutar el evento ya que somos invitados. En esta ocasión me tocó ser invitado directo de Robyron gracias a PESPLATICANDO y pues aquí me pude percatar de quizás algunos detalles que no te percates como creador de contenido si no asistes a estos eventos. Como mencioné hace unos minutos, tuve la oportunidad de platicar mucho con Robyron. Próximamente vamos a estarlo entrevistando en el canal y también les adelanto que tenemos un proyecto muy bueno en el cual vamos a estar trabajando tanto creadores de contenido, gente de Konami como Robyron y también jugadores profesionales para un proyecto que vamos a anunciar en el canal próximamente en el siguiente mes para que estén al tanto ya que queremos ayudar a que más gente conozca eFootball y que más gente se anime a jugarlo y más gente pueda entender la esencia de este juego en este momento y lo que quiere crear a futuro. Ya para ir concluyendo con este video les comento que también tuve la oportunidad de jugar un partido contra Andri Pumas y como era lógico pues perdí 3-0 pero fue una experiencia muy buena, muy divertida. La verdad conocer a todas estas personas fue una experiencia muy bonita para mí. Muy buena onda a todos a pesar de ser personas con muchísimos seguidores. Son gente muy abierta, muy amable. También Robyron me llevó una gran sorpresa con él. No esperaba que fuera tan accesible y la verdad es una persona muy accesible y también buena onda en el sentido de que no es nada grosera y es una persona pues muy empática cuando le platicas a él tus proyectos o cuando le platicas cosas sobre eFootball de una forma pues responsable y también respetable, hay que decirlo. En cuanto se realice otro evento en el país sobre eFootball vamos a estar informándoles de nuevo para que no se guíen por comentarios de gente o de creadores de contenido que por no vivir exactamente el evento empiece a tirarle a la marca o criticarla sin saber el contexto de lo que está pasando ahí creando confusión en la comunidad. Pues esto fue principalmente lo que les tengo que comentar. Me quedo con algunas anécdotas personalmente pero es muy sorprendente como Konami realiza los eventos sinceramente yo esperaba menos y la verdad fue que me voy feliz, me voy a gusto lo disfruté mucho y me sorprendió en muchos aspectos que quizás estemos platicando en otra ocasión. Los invitamos a que se suscriban al canal, a que den like al video, a que lo compartan para que esta comunidad siga creciendo también los invitamos para que le den click al botón unirse y puedan volverse miembros del canal o Patreon pagando 30 pesitos mensuales. Don Mori Gattusai Mas Estamos en contacto Ahora puedes apoyar a cualquiera de nuestros canales haciendo donaciones desde 2 dólares en Ko-fi Abajo en la descripción del video encontrarás el link es rápido, fácil y seguro. Abajo en la descripción del video Abajo en la descripción del video